Honestamente no entiendo lo que está pasando. Escuché tu mensaje, pero no sé a qué te refieres, de que yo estoy detrás de todo esto. Por Dios, Agustín es mi esposa. Eres un cínico. Camila, mira por favor. Camila, tranquilízate. Juliana, ¿qué haces aquí hasta ahora? Siempre supe que eras el peor ser humano de este mundo, pero hoy comprobé que no tienes límites. Señora Lupita, espero que ahora sí haya sido muy claro que la señora nunca va a hacer parte de esta familia, ¿ok? ¿Quién la señora cree que es? Cala la boca, seu fresco. ¿Quién otro o un ya está bueno? Fique sabiendo que el director ya sabe de todo. No me interrumpa, entonces ya sabe. No estaba te procurando por eso. Vim para... para... para te devolver eso. ¡Ven! Bate en mí, ven! ¡Tú falando con vosotros! ¡Pode venir, puede vader! ¡Me solta! ¡No toque en mí! ¡Tú falando con vosotros! ...no velório de Dona Branca y tal vez varias otras veces más que yo no sé. ¿Y qué me dice de que ya esteve con el Ramiro, con el Gael y no sé con más cuantos hombres? ¡Sai de aquí! ¡Vá embora de mi casa! ¡Yo podría aguantar eso de cualquier o menos de vosotros! Señora, yo le tengo... ¿Cómo te atreviste a ser cómplice de mi hija y semejante bajeza? Ella no hubiera existido. Jamás hubiera podido amar a alguien como tú. No. 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 Yo no voy a quedar condenada a la soledad. ¡Ni voy a quedar sola como tú! ¡Latín! Ni tus golpes, ni tus castigos, ni tu desamor Van a cambiar mi decisión Estamos prendidos a sus pies ¿Con quién crees que estás hablando? ¿Tú crees que yo soy el idiota de Rodolfo? Yo soy tu esposo, Camila No le estoy hablando así a la gente No sé si te diré que yo soy tu esposo ¡Hice la última vez que intentas besármelo! ¡La última vez! ¡Ey! 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 ¡Tranquila, Gemma! ¡Ey! ¡Tranquila, eh! ¡Tranquila! ¿Misage? ¿Misage? ¿Qué que fue? ¡Eu disse que una cosa muy buena sucedió con mi hija, pues una culpa! ¡Me hí! ¡Vas a ver! ¡Vocé es mi propio padre! ¡Fue capaz de me difamar! ¡Yo sería incapaz de hacer algo así, ¡me Dios! ¡No, no menta, papá! ¡No menta! ¡Vocé dice a tal esperanza que yo estaba usando drogas! ¡Por eso no iba a divorciar de mi madre, ¿no es?! ¡Mía Joaninha! ¡Es el culo! ¿Crees que es gracioso estar robando una mujer y la policía ir a buscar a ustedes? No, Juanita, perdón. Sé que merezco un tapef. Este fue por robar a menina. Y este otro fue por el susto grande que me dio. Dos. Vamos también. Esa noche no pasó nada. Puse un relajante en vuestra bebida. Me drogaste. ¿Y cómo fue que desperté en tu cama? Quise hacerte creer que pasó todo. ¡Desgraciado! No vas a salir de aquí viva. Voy a ver cómo te pudres por dentro. ¿Estás loca? No te desisto. No caes rabia. Tú, de infeliz, no vas a volver a ver la luz del día. Todavía has tocado antes de entrar, ¿no crees? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Ya párale, Magdalena! ¡Párale! ¡Ya párale! ¿Qué pretendes? ¿Salir con las dos? No. Porque todavía no me conoces. No, no te tengo miedo. ¡Ya, ya! Vovó, no faz esa cara. Todo eso puede ser resolvido negociando. Ahora sí acabó con la miña paciencia. Eres una estúpida. Vamos a verlo. Todo a su tiempo, pero por lo pronto aquí la que manda soy yo. Así que si no quieres que llame a seguridad, te me largas, pero ya porque no quiero ratas aquí. Ahora sí, puedes llamar a seguridad, a la policía o al ejército si se te da la gana. Porque para terminar conmigo vas a necesitar toda la ayuda que puedas conseguir. Es por andar besuqueando a mi marido. Fue su marido quien me besó a mí. Porque tú andas de ofrecida todo el tiempo. ¡Dime, ¿qué hiciste? ¿Sabes qué? Demándame. Demándame, ¿no? En este momento, en este momento le voy a hablar a Agustín para que empiece con la demanda, Franco. ¡Para que empiece con... ¡Ah! ¡No vas a hablar con nadie! ¡Mira lo que me haces hacer! De los cuales estoy segura que tú estás involucrada. Tú sí eres una abelincuente. Eres una hipócrita. ¡Y es por eso que tú andas louquinha de ciúme! ¡Cala la boca! ¡No se sinta vencedora! ¡Ele morre de amor por mí! ¡Ya falei para calar la boca! ¡Ahora sí, yo fiquei brava! ¡Todo lo que yo dije es la pura verdad! ¡O mi padre y mi hermana son testemunhas! ¡Ese... ¡Cala la boca! ¡Ese fue a mí calar! ¡O su hijo me conoció en una viaga y fingió... ¡Cala la boca! ¡No! ¡Qué ridículo! Por favor, y por favor no me busques más. Suéltame. Rafaela, por favor, espérate. Rafaela, por favor. ¿Por qué si ella no me ovió? ¡Yo no conseguí me controlar! ¡No enche el saco! ¡Vocé lo tornó inviável para una mujer honesta! ¡Ele nunca más va a querer el amor sincero de una esposa! ¡Porque usted le enseñó a preferir las rameiras! ¡Cala la boca! ¡Só perdem la dignidad! ¡Y vosotros no pensamos poco! ¿Y vosotros no pensamos que el marido también puede perder? ¡Vocé está me ameciendo! ¡Vio ir para eso! ¡No! ¡También vim para eso! ¡Porque este que yo tengo en mi ventre necesita de él! ¡Y no va a dividi-lo con ningún otro! ¡Sua hipócrita vagabunda! ¡No permito que continúe me ofendiendo! ¡Vocé permite lo que yo quise! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal!